Aquí está gente, acá estamos en un nuevo video de BlogSprits y dirás, SkyBit, ¿qué haces acá? Papu, papu insano, ¿no? Y yo te estaré diciendo, bueno, te voy a estar diciendo las mejores maneras de que tú consigas frutas totalmente gratis acá en el juego. Y dirás, SkyBit, ¿en serio? Y yo te diré, sí, puedes ver que acá tengo una valla de frutas. Y dirás, ¿por qué no tienes tantas? Y dirás, es que no juego hace meses, la verdad, entonces, bueno, se justifica, ¿no? Porque no tengo tantas frutas, pero las que tengo están muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, para que te diga todos estos consejos de cómo conseguir tus frutas gratis. Y aparte que son muy, muy, muy buenas, deja tu like, suscríbete para que yo te siga trayendo más videos. Entonces, mínimo 300 likes en este video para que te traiga otro video. Y de esa manera, bueno, tú sepas totalmente, ¿no? Así que, una vez dicho eso, creo que ya podemos pasar con el video para que te enseñe cuáles son los mejores consejos para que tú tengas frutas gratis, ¿no? Y bueno, el primero ya se lo saben todos, ¿no? Acá, con el Fruit Gacha, el Gacha Life. Ahí tiran tu frutita random, yo no puedo tirar porque apenas tiré y me salió este hielito, ¿no? Supongo que los que vieron el video de ayer de cómo conseguir los mejores trades los sabrán y van a poder ver acá, ¿no? Si venimos por acá, también hay otra manera acá. Dirás, ¿cuál es, Kybit? Y yo te diré, bueno, acá no me gusta perder el tiempo, así que te las voy a estar diciendo de la manera más rápida. Así que por eso me desco un like, ¿no? Y acá, ¿no? Van a ver que cada hora y media, o sea, cada una hora y media, sale aproximadamente, ¿cómo se llama este tipo? Sale la raid, ¿no? Una raid y esa raid te da una fruta random, cualquiera. Cualquier fruta random, o sea, puede ser una cohete, hasta una kitsune. Me ha tocado ver casos donde pasa eso, ¿no? Ahora vamos a agarrar una portal. Se preguntarán, ¿por qué, Kybit? Bueno, este video lo quiero hacer, como les digo, rápido para que tú no pierdas el tiempo en el que te meto publicidad y todo eso, Kybit. Y, bueno, otra manera, ¿no? Es matar estos esqueletos. Dirás, bueno, digo, estos pibes, ¿no? Dirás, Kybit, ¿por qué? Creo que si no mal me equivoco, estos pibes, si no mal me equivoco, como se los menciono, estos pibes sueltan huesos, ¿no? Entonces, ¿con estos huesos qué puedes hacer? ¿No es que ya no juego mucho a Bloxwitz? Y, bueno, ese no me soltó. Van a poder observar. Voy a tratar de matarlo. Ahí, Tuki, perfecto. No se mueve ni, amigo, es inmortal. Ahí pueden ver que me soltó unos cuantos huesos. Venimos por acá, Tuki, al toque, no pana. Y cuando van a poder observar, venimos acá, Tuki, pum. Y acá hay un vendedor, ¿no? Y este vendedor, si tiras huesos, te puede dar, creo que alguna fruta random. Si no mal me equivoco, muchos consiguieron, muchos youtubers consiguieron frutas random y muy, muy buenas con este vendedor. No sé si aún sigo, solo fue en Halloween, pero igual, no pierdes nada intentando. Así que, raudaste algunos fragmentos. Te puede dar mucho tipo de recompensa. Otra forma, dirás. Hay más formas. Y yo te diré, claro que sí, amigo. Y yo te diré, ¿cuáles son las mejores? Así que venimos al CA2 para que te diga otra forma. Como pueden ver, ya estamos acá del segundo CA. Vamos a venir al café. Dirás, ¿por qué, Kavit? Bueno, acá también puedes tirar fruta random. Y, bueno, también se me olvido mencionar que siempre estés atento a cuando acá uno tira fruta random, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienen repetidas, bueno, te pueden servir a ti para que vayas a una raid. ¿Por qué? Porque en la raid te da 100 mil de dinero si matas al jefe, ¿no? Si no sabías eso, bueno, puedes hacerte una raid. Ahí te pones, si eres nivel máximo, muy probablemente lo consigas. Y acá también sale una fábrica. Si no mal me equivoco, cada hora y media también. Si no, ahí se los pondré en edición. Si no, si me llevo equivocado, se abre la fábrica. Y si la derrotas, tiene la posibilidad de darte una fruta. O sea, no es 100%, pero sí tienes la posibilidad que, bueno, se agradece. Algunos youtubers, hay ironis, han derrotado muchas veces la fábrica. Y le están tocando muchas frutas muy, muy buenas. La verdad que sí. La verdad. Entonces, esa es otra manera, ¿no? De que ahí consigas. Y, como les digo, también puedes traer alguna otra fruta para que tú tengas las frutas gratis, ¿no? Incluso hay formas más sencillas. ¿Cuál, Kavit? Y te aseguran una fruta muy buena. La otra manera es entrar a mi servidor de Discord. Que van a poder observar. Y dirás, Kavit, ¿eso qué tiene que ver tu Discord, no? Y van a poder ver. Si vienen al apartado de sorteos. Ahí van a ver que hay una banda, una banda de sorteos. Por ejemplo, acá se reclamó una Shadow. Luego también sortearon, si no mal me equivoco, una Spider. Acá, perfecto. Y acá pueden ver que sortean acá una Venom. Ok, eso ya es algo más grande. Acá una Buda. Y acá, si no mal me equivoco, creo que fue el último sorteo. Y si no, bueno, es que ellos sortean prácticamente casi que diario. Y eso está muy increíble. Acá pueden ver que sortean varias cositas de que ganó la Shadow. Siempre mandan pruebas. Acá pueden ver que sortearon una T-Rex. O sea, muy, 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 muy bueno. Siendo sinceros. Entonces, esa es otra manera donde tú puedes conseguir frutas. Bueno, listo, ¿no? Ahora dirás, Kaibit, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo conseguir más frutas random, no? Y yo te diré, bueno, 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 bueno. Frutas gratis, ¿no? Porque algunos no se equivocan. Y vamos a tener que venir a Muelles 2. Dirás, ¿por qué, Kaibit? Nos vamos a tener que ir al CA1. Y en lo que nos vamos al CA1 te voy a ir explicando de que en los 3 CEAS hay ubicaciones secretas, entre comillas, donde pueden aparecer frutas random. Si encuentro el video donde hizo todas esas ubicaciones, te lo estaré dejando en la pantalla para que vayas a verlo. O sea, por ejemplo, abajo de este árbol o de este árbol, si no mal me equivoco, sale una fruta random cada cierto tiempo. Bueno, son las frutas del notificador de frutas, pero tienen todas sus spawns. Entonces, como pueden ver, vale 2.700 Robux. Y bueno, no creo que te convenga. Y puedes irlas buscando por sus spawns. La verdad, eso está bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Qué otra forma tengo? Venimos a la jungla. Acá van a poder observar. Y acá no pueden ver Tuki, pero casi siempre los jugadores nuevos, como son muy, muy nuevos, les toca repetidas. Entonces, te puede dejar frutas tiradas. O puedes venir aquí y decirle a un jugador nuevo que le tocó la Kitsune. Esa es muy mala. Te la cambio por otra fruta y listo. Bueno, no, eso creo que suena muy terrible. Entonces, mejor no hagas ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad, esos son algunos métodos eficaces. No son como estar pidiendo y rogando frutas. No, papi, valórate 3 pesos, rey. Ok, entonces, bueno, yo creo que por aquí voy a dejar el video. Recuerda que si te gustó el video, tienes más métodos, déjalo saber en los comentarios. Y bueno, ahora sí, nos vemos en otro video. Chao. Chao.